Bueno, profe, se viene Aldo Civi, me imagino las mejores expectativas para poder llegar a los 50 puntos. Sí, es un aliciente muy bueno poder tratar de sumar los 3 puntos para poder llegar al objetivo que nos habíamos planteado a principio de julio. Pero bueno, haremos todo lo posible, es un rival muy difícil, que viene de sumar 2 partidos seguidos, así que haremos todo lo posible para poder sumarle a 3. Ojalá lo podamos hacer, sino sumar, que eso es lo más importante, todavía faltan 21 puntos, que también son muchos puntos, que también es para poder engrosar para este año y el próximo año. Rambert parece ser que tiene una idea en cuanto a lo que se pudo ver en Aldo Civi en estas primeras fechas, muy ambiciosa, le gusta salir a jugar, a buscar el partido, eso parece que le viene bien a gimnasia. Sí, por lo menos a nosotros se nos complica a veces, o se nos ha complicado los equipos que nos esperan, o sea, también a veces también nosotros le hemos encontrado un poco la vuelta, pero son los que más nos cuesta. Cuando se hacen los partidos y de vuelta, más abiertos, no digo que se nos simplifica, pero tenemos más opciones de gol. Profe, tenía una duda en la semana, al parecer, por lo que se ha visto, va a jugar Abraham, ¿no? Sí, sí, va a comenzar jugando Abraham. ¿Qué le aporta Martín Abraham a la delantera? Y es rápido, o sea, rápido técnicamente también es bastante bueno, pero fundamentalmente por los, en la idea, por los centrales que tiene Aldo Civi, que no son muy rápidos, por lo menos que han estado jugando, también tratar de jugarles por los costados y por afuera, porque Abraham lo que tiene es eso, y también, bueno, es rápido también para estar abajo el arco, tiene, esperemos que también los goles que ha hecho en divisiones inferiores los pueda hacer también en primera división. Lo importante que también más se da dentro del equipo es que Guzmán y Urresti han recuperado su nivel, ¿no? Eran jugadores importantes en la primera parte. Sí, tanto Guzmán y también Urresti, que hacía mucho tiempo que no jugaba, porque prácticamente cuatro meses estuvo fuera del equipo, entonces también recuperarlo a él y a Guzmán son dos puntos importantes. Después del bajón de aquellas fechas, la verdad que vino muy, pero muy bien la victoria en Instituto, ¿no? Se ve para el grupo. Sí, fueron tres puntos vitales, porque por cómo venía, que no costaba ganar, y sumar tres puntos importantes en una cancha muy difícil, o sea, se vio todo junto, una cancha muy difícil, un equipo que no se había ganado el campeonato pasado, dándole vuelta acá en nuestro campo, entonces siempre es un clásico también con los equipos cordobés, así que vino de todos lados, vino bien. Llegando quizás a estas fechas del campeonato, y viendo también las posibilidades de gimnasia, ¿no? ¿Usted está conforme con lo que vio hasta ahora, realmente con una muy buena campaña, con lo obtenido hasta ahora? ¿Hace ese análisis? Sí, estoy muy conforme con el plantel, porque haber terminado dos segundos el primer semestre con 31 puntos, con un equipo que, en formación, que habíamos prácticamente armado nuevo en julio, tanto el equipo como el grupo, y hoy tener 47 puntos que falten 21, y no hemos bajado nunca el quinto o sexto puesto, pero también eso es muy meritorio todo el plantel. Es irregular el campeonato, ¿no? Porque antes de ir a Córdoba, aquí no se estaba lejos quizás de la pelea, y hoy está cerca, y ganando mañana también se puede arribar a más, ¿no? Es muy difícil el campeonato, se ha hecho, se ha tornado muy difícil, no hay equipos que hubiese buenos, simples, no, cualquiera le puede ganar a cualquiera. O sea, vos estás capaz el anteúltimo, el otro día Chicago le hizo un partido para el Olimpo, Ferro le ganó a Gimnasia, nosotros también que veníamos y le ganamos el Instituto, entonces a todo el Central le costó muchísimo ganar el Crucero, porque si no era por el arbitraje, no creo que el Crucero no lo hubiese perdido. Entonces, bueno, está todo muy parejo. En el deporte pasa habitualmente, ¿no? En algunos otros deportes quizás. En el último tramo, en la recta final, el que viene de atrás, corre con un poquito más de ventaja, más relajado. ¿Le puede pasar eso a Gimnasia? ¿Le puede jugar a favor eso? ¿Y que la presión de los de arriba le juegue en contra? Sí, lo que pasa es que la presión por ganar, o sea, porque uno a veces cuando te impone la obligación de tres puntos y no tenés a veces que no, no digo que no tenés con qué, no te da mucho, entonces lo importante es poder sumar. Ustedes fíjense que nosotros perdimos ocho partidos, de esos ocho partidos has sacado ocho empates, vos tenés cinco puntos más, vos estás a dos de arriba. Por eso cuando vos decís que tenés que sumar tres a uno, a eso me refiero. De poder perder lo mínimo posible, ganar por supuesto todo lo que se pueda, pero el punto siempre sirve de espinar, porque el punto a veces te da que estar en una promoción o fuera de una promoción. Entonces esas son las cosas, el aprendizaje que siempre también tenemos que tener.